Estamos en el medio del desastre. Es hora de probar nuestra resistencia. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enferma. Con la mira. El enemigo abatido. No, no. 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 Atchua. It's there, I'm in the window. I'm going to tell you when you shoot. From the window. Wait a sec. Just enhancing. ¿Dónde están los otros? En la base, en frente de G1 y G1 Puedo verlo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Has escuchado? ¿Qué? ¿Nice? ¿Otendista está fuera? No, está en el guión, está en el guión ¡No! ¡No! ¡No damage! ¡Camp! ¡20 segundos! el enemigo la miga es la brieferia lo que hace no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una chance totalmente enferma totalmente enferma he killed he's dead i 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